¿Qué es la Acción Social Católica de Zaragoza? Con un sentido de diálogo con lo que es nuestra cultura de hoy, aunque hoy vamos a dialogar con una representación de una cultura antigua, no tan antigua como las que a veces usamos cuando hablamos del Medio Oriente prebíblico, no. Estamos hablando hoy de ese mundo medieval en donde nace nuestra cultura europea y se forma gran parte de nuestra historia y tradición. Vamos a hablar del arte románico, ese arte que nos llama tanto la atención, que despierta de nosotros ilusiones, que nos hace muchas preguntas y que provoca en nosotros también muchos interrogantes sobre nosotros mismos y sobre esa época. Que siendo tan oscura, como decían, sin embargo tiene un arte tan luminoso, tan colorista, tan precioso, tan elemental, dicen algunos, o tan tremendamente profundo, como dirán otros. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Belén Luque, es la directora del Museo Románico de Jaca, de esa joya artística, monográfica, que tenemos ahí depositada en el corazón de los Pirineos y que es la depositaria de esa gran riqueza humana, cultural, artística, histórica, esa joya, que es un museo tan especializado como este y que nos habla de nuestros antepasados, de nosotros mismos hace casi mil años, de cómo ellos vivían, de cómo eran sus anhelos, de cómo eran también sus vidas, sus penalidades, y al mismo tiempo sus esperanzas. Todo eso recogido en un museo que además tiene carácter religioso, es decir, no solamente cultural o antropológico o artístico, también tiene un sentido y una inquietud religiosa, une todo esto, nuestra vida, con las convicciones profundas que entonces ellos tenían. Bien, pues para hablar de todo esto le damos la bienvenida a Belén Luque. Bienvenida Belén. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por esta invitación y por la presentación tan bonita que has hecho del arte románico y del museo. Bueno, es que tenéis una joya tan preciosa que efectivamente uno en cuanto se deja llevar, pues las palabras le fluyen para querer expresar precisamente eso, lo que es la expresión de nosotros mismos que habéis recogido de una manera tan maravillosa y tan profunda en ese museo, que para nosotros es también una gran ilusión tenerte aquí con nosotros para hablar de él. ¿Qué queremos decir con todas estas palabras? Museo diocesano románico. Bueno, lo primero, diocesano, responde al carácter fundacional de este museo. El Museo diocesano de Jaca surge, la colección, se empieza a construir, digamos, en los años 60, en la década de 1960. Tenemos que tener en cuenta que, lamentablemente, los Pirineos y la diócesis de Jaca sufre una gran despoblación. Lamentablemente, por distintos motivos, muchas de las gentes de los pueblos tienen que abandonar sus localidades de origen, tienen que irse a trabajar a las ciudades y, en aquel momento, muchas de sus iglesias, pues bueno, como los pueblos, quedaban abandonadas. En aquellos años 60 se da entonces la, yo siempre digo, feliz circunstancia de que hubo un sacerdote, don Jesús Auricenea, que empezó a ver cómo en los pueblos que dependían directamente de él y que, como digo, empezaban a quedar abandonados, pues él empezó a recoger todo ese material artístico y religioso, por supuesto, de sus iglesias para trasladar la jaca, para protegerlo, para que no se perdiera. Y él, en aquel momento, empieza a ver detrás de retablos y de frescos y de pinturas y del encalado de los propios muros de las iglesias, empieza a descubrir unas pinturas que él, en aquel momento, quizás no era consciente de la importancia que tenían y decide hablar con los hermanos Gudiol, de Cataluña, para que vinieran y certificaran y dieran testimonio de la importancia de esas pinturas. Y, bueno, pues efectivamente, los hermanos Gudiol van, en primer lugar, a la localidad de Urriés, descubren las pinturas de Urriés y, a partir de ahí, se dio la búsqueda sistemática por distintas iglesias de la diócesis y que dio como resultado el conjunto de pinturas murales que hoy en día conserva el museo. Esto se produce en aquellos años 60 y ya la inauguración oficial del museo tiene lugar en 1970, el 22 de agosto de 1970, cuando se colocó el gran conjunto de pintura de Bagüez. Bagüez es el nombre del pueblo, del que proceden las pinturas, y que representa el mayor conjunto de pintura románica que hay en España y uno de los más grandes de toda Europa. A partir de ahí, por tanto, surge ya el Museo Diocesano de Jaca, que entonces se llamaba también Museo de Arte Románico, porque realmente el grueso de la colección es arte románico, y así se mantuvo hasta 2003, cuando por distintos motivos se tuvo que cerrar, y ya en 2010 reabre el Museo Diocesano de Jaca del siglo XXI, este Museo de Arte Románico. Diocesano, museo, es decir, colección, y románico. Bueno, ahí dices que comienza precisamente en Uriés, ahí es donde hay unos primeros descubrimientos, a Jesús Auricenea le hacen pensar en la posibilidad de extraer esas pinturas que están ahí ocultas en la pared, en el muro, y la posibilidad de trasladarlas para que no se pierdan, con el deterioro de las iglesias, trasladarlas a un sitio en donde puedan permanecer. Sí, es que efectivamente, lamentablemente estos pueblos, bueno, por distintas causas, quedaban abandonados, y sus iglesias también, en aquel momento, claro, si no hay nadie que en el pueblo cuidara de esos templos, pues las iglesias empezaban a deteriorarse, en muchos casos estas iglesias se utilizaban como refugio de pastores, refugio de ganado, entonces en aquel momento era necesario, era fundamental salvar todo ese patrimonio y trasladarlo entonces a Jaca, donde en el corazón de la catedral, en lo que es el antiguo claustro de la catedral, se empieza a crear este museo, con obras que, en nuestro caso, estamos seguros que, de otra forma, se habrían perdido. Coincide con el desarrollo industrial, el primer polo de desarrollo, que en los años 60 hace crecer mucho las ciudades y, como consecuencia, produce una gran emigración rural hacia las ciudades, con lo cual muchos pueblos quedan o reducidos casi a la mínima expresión, y en algunos incluso prácticamente a la desaparición, a la despoblación. Eso origina, por lo tanto, que ante el abandono, que eso podía significar, se prestaba también a los robos. Claro, lamentablemente la experiencia ya estaba en que en aquel patrimonio que había quedado en estos pequeños pueblecitos, en muchos casos, lamentablemente, se había robado. Entonces, tanto don Jesús Auricenea, como don Juan Francisco Aznárez, canónigo archivero de la catedral de Jaca, como el propio obispo, don Ángel Hidalgo, tienen una especial sensibilidad para entender que ese patrimonio, de alguna forma, se tenía que preservar. Porque, lógicamente, estamos hablando de los grandes conjuntos de pintura mural, de estas iglesias pintadas que estaban en la Edad Media, pero también las pequeñas tallas de vírgenes o de cristos que se custodiaban en esos pueblecitos y que era necesario guardar, bueno, pues para... En aquel momento, yo no sé si pensaban en un museo de estas dimensiones, pero, desde luego, lo que consideraban era que este patrimonio debía ser preservado. Con lo cual, me has citado las altas cinco villas. Eso es. Provincia y parte noroeste de la provincia de Zaragoza, que forma parte de la diócesis de Jaca, junto con todo lo que es el Pirineo. Es decir, que el Pirineo y el Pre-Pirineo zaragozano están unidos en esta unidad diocesana de la diócesis, por lo tanto, unidos también en esta unidad museística. Claro, esa es una de las grandes maravillas que a mí me gusta decir que tenemos en el museo. Que la diócesis de Jaca coge efectivamente parte de la provincia de Zaragoza, en esas altas cinco villas, y parte de la provincia de Huesca. Y realmente nuestro museo es reflejo de la fe de las gentes, de esos pueblos, de la diócesis de Jaca. En algunos casos, incluso, pueblecitos que ya no existen, que, como hemos dicho, casi llegaron a desaparecer por completo, e incluso los templos y las iglesias de las que proceden nuestras obras han desaparecido. Pero lo maravilloso es que, gracias a esa labor que hicieron nuestros predecesores, esas piezas, esas vírgenes, esos cristos, se custodian en el museo. Y una de las cosas más bonitas que nos pasa es que hay veces que hay gente que procede de esos pueblos que hoy en día ya han desaparecido, pero que vienen al museo para recordar el retablo, la Virgen o el Cristo, que ellos de niño habían visto en la iglesia de su pueblo. Y que vienen incluso a rezar a esas vírgenes románicas. Vírgenes que, para mucha parte del público que visita el museo, son pieza del museo y, además, son bien de interés cultural del patrimonio aragonés, porque todas las piezas que conserva nuestro museo están declaradas bien de interés cultural, dada su importancia, pero que, para muchas personas, es reflejo de la fe suya y de sus padres o de sus abuelos que vivieron en esas localidades. O sea, geográficamente ya nos hemos situado, altas cinco villas de Zaragoza, todo el Pirineo jacetano. Y de Cerrablo. Sí. Nos abres tú ahora los ojos, porque cuando hablamos de románico, conviene aclararlo, sí. Porque, normalmente, el poderío del rojo y de los colores ocres de la pintura, pues hace que casi nos lleven a identificar el románico con la pintura. Pero, efectivamente, como dices tú, tenéis tallas. Es decir, la escultura también está presente. Una escultura románica, original, de aquellos mismos años, que también, con esa crudeza de unas imágenes tan estilizadas, expresan y reflejan el sentir y el vivir y el esperar de aquellas gentes. ¿Tenéis mucha escultura? Bueno, realmente, a ver, es verdad que, claro, el Museo Diocesano de Jaca goza de fama internacional por la colección de pintura mural, porque, realmente, hay muy poca pintura románica, pintura medieval conservada. Yo siempre digo que la diócesis de Jaca ha tenido la suerte que eran una diócesis pobre, eran unos pueblecitos muy pequeños, como dices, en las altas Cinco Villas o en el Pirineo Aragonés. Y el hecho de ser pobres hizo que el arte románico se preservara en esas localidades. Es decir, no había medios económicos para transformar la iglesia románica en una iglesia gótica, que venía con las nuevas corrientes. Entonces, como mucho, lo que podían hacer era colocar un retablito delante de las pinturas románicas y, bueno, pues así tenían cambiada la iglesia a gótico. ¿Qué permitió que las pinturas románicas se preservaran y que hoy en día estén en el museo porque fueron trasladadas? Pero, efectivamente, la colección del museo se completa con toda una serie de tallas románicas, tallas románicas en madera de vírgenes y de cristos, pero también capiteles, capiteles románicos espectaculares y que proceden en su mayoría del antiguo claustro románico que tuvo la catedral. Porque, claro, el Museo Diocesano de Jaca es importantísimo por el contenido, por la colección, pero no lo es menos por el continente. A mí siempre me gusta decir que este museo está ubicado en el corazón de la catedral de Jaca, en lo que era el antiguo claustro, un claustro que en origen fue románico, pero que en el siglo XVII ese claustro románico desaparece. Y en aquel momento parte de esos capiteles románicos se guardaron en dependencias de la catedral y son los que ahora tenemos expuestos con exponentes tan maravillosos como el llamado capitel del sátiro, el desnudo más bello de toda la Edad Media, según algunos expertos, o el capitel del rey David y los músicos. Y luego, tampoco hay que perder de vista y porque al público les llama mucho la atención las rejas románicas. La forja románica era fundamental. Las rejas en los templos románicos se utilizaban para separar la zona de los fieles de la zona del altar y preservar el tesoro que se guardaba en esas iglesias. Y nosotros tenemos exponentes como la reja de Santa María de Iguazel, la considerada como posiblemente la reja románica más antigua de España. O sea, que tenéis joyas auténticamente maravillosas. Porque nos dices ahora la reja posiblemente más antigua románica de toda España. Esto no lo digo yo que no tendría ningún... Sino especialistas como Fernando Galtier o Lourdes Diego, especialista en forja románica, consideran que posiblemente es esa reja más antigua de España. Y sobre todo, con todo un repertorio decorativo, porque cada una de las espirales de esa reja tiene una decoración especial y es un repertorio decorativo de cabezas, de tréboles, de pájaros, de animales, que, bueno, pues según estos expertos, no hay otra reja en toda la península ibérica que tenga todo ese repertorio decorativo. Y eso sumado a las propias rejas de la Catedral de Jaca, porque en la Catedral de Jaca se conservan in situ dos rejas románicas del siglo XII o la puerta que da acceso al secretum, que también es un espacio del museo, era la antigua caja fuerte que tenía la Catedral y ese espacio tan privado de la Catedral de Jaca desde 2010 también es visitable. Y nos hablas también de otro conjunto único, que es el conjunto de las pinturas de Bagués, que es, dices tú, es el conjunto que tiene un sentido de unidad y que como conjunto unitario es el mayor de toda España, es decir, un tesoro, en donde parece que hay una intención muy clara de un sentido de lectura bíblica, ¿no? Claro. Háblanos de este conjunto. Bueno, como decimos, es verdad que yo creo que los aragoneses sí que tenemos que tener claro que este es en metros pintados, es el mayor conjunto de pintura románica que hay en España, pero para mí lo más bonito de este espacio es que realmente es una sala que nos permite imaginar cómo eran en origen las iglesias románicas. Nos hace vivir esa experiencia porque nosotros hoy en día cuando entramos a una iglesia románica estamos acostumbrados a verlos con los muros desnudos, en piedra, en color gris y de hecho se habla de la sobriedad del románico, pero eso es una imagen falsa porque por definición las iglesias románicas estaban pensadas para estar completamente pintadas, llenas de vida, llenas de color, de forma que todos los que no sabían leer ni escribir que eran todo el pueblo pudieran entender a través de imágenes toda la historia de la Biblia. Nosotros en la sala Bagüez tenemos la suerte de tener una Biblia casi entera pintada, los muros laterales tienen casi 13 metros de altura y están divididos en cuatro franjas horizontales y allí vemos desde el Antiguo Testamento la creación de Adán, Eva, la historia de Noé, luego tenemos todo el Nuevo Testamento, el ciclo de la infancia, la vida pública de Jesús, sus primeros milagros, algunas escenas de la pasión, hay otras que se han perdido, claro, las pinturas tienen mil años y luego tenemos en el ábside todo lo que es ya el tema de la crucifixión y la ascensión de Cristo a los cielos, es decir, en el ábside de Bagüez, en el cascarón, en el lugar más importante de la iglesia, no hay un pantocrátor sino la ascensión, digamos que es la culminación de todo el programa de la salvación del hombre, culmina en el punto más importante para una iglesia románica que era el ábside, no era el lugar donde estaba el altar, el lugar por donde entraba la luz del sol y allí está la ascensión de Cristo a los cielos. Hablaremos luego del sentido teológico evangelizador, pero otra cosa que llama la atención en el aspecto formal es cuando entras en un museo como este, precisamente porque uno hablando del románico espera esa sobriedad oscura, la explosión de colores que tiene el románico y como esos murales efectivamente son de una policromía descarada, provocadora y que interpelan precisamente, ¿por qué precisamente ese sentido tan fuerte, tan crudo de unos colores tan descarados? Bueno, es que, a ver, yo creo que uno de los grandes aciertos que tuvo el arte románico es que supo adaptarse al terreno, al entorno. El arte románico es verdad que es el primer gran arte internacional a gran escala que ha dado la historia del arte en Europa Occidental, ese manto de iglesias que dice Raúl Laber, que en el arte románico se produce en toda Europa, pero lo bueno del arte románico es que se adaptaba al terreno y tan importante era una gran catedral como la de Jaca en su momento referente para todo el románico europeo, como las pequeñas iglesitas de los pueblos y los artistas ahora los llamamos artistas en aquel momento considerados simples artesanos o oficiales, los artistas lo que hacían era utilizar los elementos de su entorno, los colores, las tierras, los vegetales de su entorno para hacer sus pigmentos, pero es verdad que es un arte que elimina lo superfluo, es un arte que va al fondo, a lo importante, ellos necesitaban explicar al fiel y letrado que no sabía leer ni escribir, necesitaban explicarle la historia de la Biblia y lo hacen con recursos muy económicos pero que llegaran y creo que esa es precisamente una de las grandes ventajas que tiene el arte románico para el hombre del siglo XXI, creo que en el siglo XXI que también buscamos despojarnos muchas veces de lo superfluo, de lo que nos molesta y llegar a la esencia de las cosas, eso es lo que hizo el arte románico y a través de esas figuras intentar un arte completamente simbólico y que les hiciera entender la esencia, lo importante, lo trascendente. Nos dices que es muy pedagógico como el conjunto de Bagués que en pocos metros a nivel de pintura son muchos pero en pocos metros nos recoge todo el mensaje bíblico un mensaje que es tremendamente humano donde la vida está ahí descrita con toda crudeza pero un mensaje que sin engaño sin falsas ilusiones al final termina siempre siendo un mensaje de esperanza y nos hablas de la ascensión como todo a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas y angustias que el hombre medieval pasaba sin embargo tenía ahí un sentido de orientación hacia un final que era un final no de vacío no de sin sentido sino de culminación y de plenitud. Yo quiero pensar que las gentes de hace mil años cuando entraban a la iglesia de Bagués y la veían completamente pintada o a la de Ruesta o Navasa los conjuntos que tenemos en el museo quiero pensar que para ellos en esas épocas tan difíciles hay que pensar que el arte románico justo surge en el entorno del año 1000 acaban de pasar esos llamados terrores del año 1000 han visto que el mundo no ha terminado pero es verdad que era una época complicada complicada para el campesino sobre todo para la gente normal digamos fuera de las bueno pues de todo lo fácil que nosotros tenemos hoy en día en nuestra vida la calefacción en aquel momento era todo muchísimo más difícil la vida era dura una elevada mortandad de los hijos muchas mujeres que morían en el parto a consecuencia directa de él es decir era una vida complicada pero yo quiero pensar que al final esas pinturas o esas tallas románicas les daban la esperanza la esperanza en que al final bueno pues tendrían una recompensa que sería esa salvación de ese de ese cristo podemos decir que ese arte tan apegado a la tierra y al sentido próximo de una gente que lo se va a contemplar desde su sencillez y desde su problemática es un arte rural decimos como era la sociedad medieval pero al mismo tiempo podemos decir también que es monacal sí a ver evidentemente yo creo que está íntimamente ligado y sobre todo si hablamos del mundo de la miniatura de los libros de los documentos los códices iluminados evidentemente es un arte monacal pero es verdad que como hemos dicho antes yo creo que la gran ventaja del románico sobre otros estilos artísticos es que era un arte próximo a la gente es decir podían hacer iglesias pequeñitas pero rurales que además en nuestro caso me refiero en el caso aragonés hay que tener en cuenta que este arte románico coincide justo con el momento del nacimiento del reino de Aragón es decir la reconquista del reino de Aragón está íntimamente ligada a toda la evolución de este arte románico y a medida que iban reconquistando un territorio se colocaba un pequeño monasterio y con su iglesia románica y la aldea o el pueblo que surgía alrededor entonces realmente es un arte claro vinculado a la religión vinculado al monacato además con todas las novedades que introduce el rey Sancho Ramírez en el monacato la introducción de la regla benedictina los canónigos de San Agustín el rito romano en San Juan de la Peña es decir evidentemente todo eso está unido pero es verdad que es un arte para mí que ellos los hombres del año 1000 sentían cercano lo tenían próximo o sea que es un arte hecho por artistas que cual fuera su origen o su condición lo pensaban para el pueblo sí porque realmente a ver era un arte que lo que pretendía era enseñar lo que pretendía lógicamente enseñar a aquellas gentes prepararlas también prepararlas para entrar al templo eso en la catedral de Jaca por ejemplo está muy claro el tímpano de la catedral de Jaca tiene todo un sentido penitencial ese tímpano ese crismón trinitario esos leones que están en la puerta de la entrada de la catedral lo que hacen es preparar al pueblo preparar al penitente preparar a la persona para que se arrepienta y entre a la casa de Dios en los templos románicos tenemos que tener en cuenta que la puerta de esa iglesia o de ese templo era mucho más que un elemento material la puerta de una iglesia románica simbolizaba el paso entre el mundo exterior ruidoso pecaminoso y el mundo interior que era la casa de Dios por eso al fiel le lanzaban esos mensajes para que se preparara a entrar y le ayudaban a comprender también todo el mensaje el problema que tenemos es que nosotros en muchos casos hemos perdido la referencia es decir el arte románico muchas veces se ha dicho que la edad media era una edad oscura esto es verdad que es algo que ahora hoy en día no aceptamos y de hecho el arte románico es un arte que bebe directamente del arte griego del arte romano de la filosofía griego y en muchos casos el problema está en que nosotros no sabemos hoy en día identificarlo porque nosotros hemos perdido esas referencias pero ellos sí las sabían los teólogos lógicamente las personas de los monasterios los grandes canónigos de las catedrales que dirigían intelectualmente estos programas teológicos que luego servían para enseñar al pueblo toda la historia de la Biblia es curioso como hablar de hace mil años nos puede llevar a hablar del hoy como estás ahí en el fondo contraponiendo una etapa que orientaba cuando hoy estamos viviendo precisamente una etapa en donde todo el mundo hablamos precisamente de desorientación de incertidumbre de duda de ausencia de seguridades y que por eso mismo andamos buscando y buscando ansiosamente puntos de referencia y el románico si algo tiene muy claro es que está orientado está orientado ya en su arquitectura porque el ábside hace que todos los fieles estén en su postura en la iglesia orientados hacia oriente claro es decir hay un referente ya un norte aunque en este caso sea oriente que marca ya que la vida tiene una dirección muy clara eso es que hay un referente muy seguro y que en esa referencia está el pantocrato eso es la imagen de un Jesús majestad es decir rey del universo pero sobre todo gobernante de nosotros mismos y de nuestras convivencias de una convivencia que por desgracia para ellos era una convivencia basada fundamentalmente en el abuso en la violencia en el poder omnímodo de unos señores el miedo en la sí en la comprensión o en la práctica de un derecho que era la implantación del capricho del señor feudal y en cambio aquí se trata de un señor que tiene unidad un sentido de seguridad y de protección es juez pero es juez de esperanza para unos de amenaza para otros claro yo creo que el pantocrator ese Cristo en majestad en el centro del ábside como has dicho en las iglesias románicas orientadas al este por el este sale el sol Dios es la luz del sol por tanto es la esperanza tú en un templo románico siempre vas desde el oeste desde la oscuridad hacia la luz y allí está ese pantocrator este Cristo juez pero es un juez que va a juzgar a todos yo creo que eso para la sociedad de la edad media para los campesinos para la gente del pueblo también era importante porque decían cuidado no me va a juzgar solo a mí también te va a juzgar a ti señor feudal que a mí me estás tratando mal entonces en el fondo era un juez justo que nos juzgaría a todos por nuestros hechos y por tanto esa sociedad del románico tendría la esperanza en muchos casos de alcanzar esa salvación pero efectivamente todo en un templo románico está codificado está estudiado está establecido y eso en un tiempo de inseguridad como era ese momento claro había guerras estaba la reconquista había peste hambre dependían del tiempo completamente para sus cosechas en ese tiempo de inseguridad yo creo que las iglesias románicas suponían un refugio de tranquilidad para esas gentes o al menos a mí me gusta pensarlo así y hablando de pantocrator y este sentido simbólico del anhelo de justicia que existía en aquel tiempo tenéis una figura genial genial prototipo precisamente y que a veces la presentáis como un modelo artístico de un románico que podría pasar perfectamente como una figura del arte del siglo XX totalmente me refiero al pantocrator de Navasar háblanos de esta figura bueno pues todo en ella es increíble realmente es una cabeza de pantocrator efectivamente es una cabeza de ese Cristo juez de ese Cristo en majestad pero lo primero increíble es que esa cabeza apareció debajo de otro pantocrator es decir cuando en 1963 se arrancaron las pinturas de Ruesta los restauradores vieron que justo debajo de la cara del pantocrator se traducían o se veían unos colores entonces empezaron a eliminar con bisturí las capas de preparación del fresco que ya habían arrancado y encontraron esta otra cabeza de pantocrator que es verdad que cuando el público se enfrenta por primera vez a ello la mayor parte de la gente nos dice pero si esto es Picasso y nosotros les hacemos la broma de decir efectivamente si cambiamos la cartela y ponemos que esto es un Picasso del siglo XX la gente se lo creería porque eso es el arte románico evidentemente Picasso no conoció la colección del Museo Diocesano de Jaca pero si es verdad que Picasso entre sus influencias el arte africano o el arte románico son de sus influencias más claras ¿por qué? porque Picasso quería volver a la esencia de la pintura al primitivismo y eso es lo que también ofrece el arte románico el arte románico no es un arte realista no es un arte naturalista es un arte simbólico es un arte en la que no hay perspectiva es bidimensional los colores son colores planos como cuando nuestros niños pintan ¿no? que no mezclan colores al principio no saben son colores planos puros sin volumen pero se entiende el tema eso es lo mismo que buscaron muchos de los pintores en el siglo XX y eso hace que tengamos ese Picasso en el Museo de Jaca que es esa cabeza de Pantocrator de finales del siglo XI y que es una de las piezas más conocidas además del Pantocrator de Navasar ¿qué otras figuras estrella tenéis ahí en el museo? bueno esto es complicado porque es verdad que bueno pues para para cada uno lo bonito del arte yo creo al final es que puede haber piezas que te llegan más te llegan menos o algunas que no te lleguen pero bueno es difícil elegir yo sí que te puedo contar cuáles son quizás las piezas que más llaman la atención al público y al margen de la pintura mural que en general todos los conjuntos de pintura mural pues son son muy espectaculares la verdad pero bueno quizás los capiteles románicos son y especialmente el llamado capitel del sátiro yo creo que es una de las piezas que más gustan por otro lado ya hemos hablado de las rejas románicas también las vírgenes románicas por ese sentido de piezas devocionales de piezas queridas por el pueblo bueno pues yo creo que también son algunas de las que más gustan y luego espacios porque como claro lo bonito de este museo es que que está construido en el entorno de la catedral y en todos los espacios comunes de la vida de los canónigos de la catedral de Jaca pues el secretum es un ámbito que llama mucho la atención luego nosotros en la parte que llamamos la biblioteca tenemos expuesta parte de la colección de gótico a barroco y bueno pues también son piezas con grandes obras de pintura sobre tabla que bueno pues también pueden resultar interesantes pero sin duda yo creo que quitando la pintura mural los capiteles románicos del sátiro o del rey david y los músicos son los más importantes una cosa que a mí me llama me sorprende me provoca admiración a veces un poco escándalo es la capacidad de los artistas para reflejar primero su situación personal su visión personal del mundo pero al mismo tiempo la realidad de un mundo que no solamente ellos sino que a través de su impresión nos llega la película de un mundo fundamentalmente sufriente sobre todo en este arte del siglo de los siglos XII XI y XII es un arte en donde efectivamente la vida es muy dura y ahí queda muy marcada en ese sentido precisamente por ese final de esperanza que ellos siempre dan decimos que es un arte religioso que provoca esperanza pero en sí mismo en sí mismo da la impresión de que todo él es como una especie de plegaria de oración de petición como un señor míranos míranos cómo vivimos mira qué poca cosa somos mira a ver si nos echas una mano o por lo menos la palabra o la expresión de una confianza en alguien a quien en última instancia se puede acudir no es sólo esto cuestión del arte románico el arte más ateo del siglo XX también lo es por ejemplo Bacon un artista menos religioso que él difícilmente podemos encontrar y sin embargo coincide con el arte románico en que la mirada y el reflejo que nos hace del ser humano es tan catastrófico que qué le queda al ser humano si nos confiere en alguien a quien puede recurrir para que contra todo lo imaginable él al final diga su última palabra y nos eche una mano es así sería un poco reflejo del arte románico esa condición de ser plegaria desde este valle de lágrimas que decía entonces yo creo que sí la verdad que me parece preciosa esa expresión de que el arte románico es una plegaria es una oración y es una oración como hemos dicho a ese cristo juez a ese pantocrator pero también a ese crucificado en majestad porque los cristos románicos los crucificados románicos de los que en el museo tenemos varios ejemplos esas tallas en madera no son cristos sufrientes sangrando en la cruz sino que son cristos en majestad son cristos que han vencido a la muerte porque han resucitado y esa esperanza es un poco la que yo creo que buscaban los hombres y las mujeres de esa época medieval que buscaban la ayuda bueno pues para salir de su día a día lógicamente de ese día a día que como hemos dicho era complicado y que podían pues buscar la mirada de esos cristos en majestad esos cristos que como decimos no llevan corona de espinas no están sangrando no están sufriendo no no son cristos con corona de majestad son cristos serenos como lo son las vírgenes románicas son unas imágenes serenas que seguro ayudarían a la serenidad que tenían que tener esas gentes en momentos muy complicados claro estamos hablando por ejemplo de la propia reconquista del reino de Aragón en la que de repente los hombres tenían que dejarlo todo e irse a ayudar al rey a la reconquista del reino entonces yo creo que sí que sería una oración que ellos podían hacer y que veían perfectamente reflejada en las imágenes que ellos tenían en sus iglesias además esas iglesias que a mí me gusta imaginar claro con esa luz de velas no con la luz que tenemos ahora claro sino con esa iluminación tenue de velas con la liturgia del canto gregoriano que se introduce por primera vez en el monasterio de San Juan de la Peña en la península ibérica y que cambia el rito mozárabe por el rito hispano gregoriano bueno pues todo eso ayudaría a crear esa atmósfera en la que el arte románico es el arte perfecto para mover a la oración y a la devoción en el sentido muy distinto a un arte a una literatura también es arte y a un mundo del cine también es arte pero en definitiva a un ser humano del siglo XX y XXI que muchas veces viendo el panorama reflexiona y dice con un cierto sentido de resignación esto no hay quien lo arregle en cambio el hombre medieval en situaciones mucho más duras mucho más crudas pues tiene todavía la convicción profunda de que esto difícilmente tiene arreglo pero si alguien lo puede arreglar y lo arreglará es ese Dios en quien confiamos en el sentido es tremendamente profundamente humano totalmente pero también profundamente religioso sí hombre y tenían una espiritualidad muchísimo más profunda que la nuestra realmente yo creo creo que eran gentes pues eso que tenían que soportar dificultades tremendamente importantes pero que de una forma estoica pero también con confianza podían llegar a llevarlo muchísimo mejor de lo que lo llevamos los hombres del siglo XXI no tenían pues un sentido digamos alienante de lo religioso yo creo que no yo creo que al final la religiosidad en aquella época era algo consustancial a la persona pero también es que muchas veces el monasterio que era tu referencia y era el que te ayudaba y al que iban a pedir y las órdenes mendicantes que surgen un poquito más tarde del románico ya surgen pero bueno es verdad que eran las que ayudaban a la población en las ciudades o en los pueblos entonces realmente creo que era algo mucho más natural esa religiosidad la que ellos tenían Belén el tiempo se nos termina una última palabra que nos quieras decir sobre ese museo tan bello que tú diriges pues yo simplemente agradeceros primero la invitación a darnos la oportunidad de dar a conocer esta colección y desde luego invitar a todos aquellos que quieran a vivir la experiencia de hacer un viaje en el tiempo viajar mil años y poder intentar sentir un poquito lo que sentían las gentes de la época medieval cuando entraban a una iglesia románica creo que esa experiencia pueden venir al museo para vivirla y que además eran nuestros antepasados efectivamente cómo vivieron nuestros antepasados qué sintieron en quién creyeron y cómo esperaron eso es pues muchas gracias Belén gracias y muchas gracias a todos ustedes gracias y gracias